Es un cargo que asumo con mucha responsabilidad, dándole gracias a Dios por la oportunidad y al señor alcalde por la confianza que ha depositado en mí para nombrarme coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana. Vamos a seguir trabajando con las comunidades, vamos a seguir fortaleciendo todos los escenarios de los diferentes comités de prevención que existen en el municipio y vamos a estar muy atentos también a esas acciones que queremos seguir llevando directamente a los barrios, a las comunas y a los corregimientos de Barranca Bermeja. Vamos a estar muy dispuestos a trabajar de la mano con las comisarías de familia para todo el tema de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros niños y niños adolescentes. Estamos aquí para seguir trabajando y eso es lo que he venido haciendo en este tiempo, en esta nueva administración y bueno, esperamos seguir aportándole a Barranca Bermeja. Muchísimas gracias.